Varios departamentos del país, entre ellos el Valle del Cauca, se beneficiarán con un proyecto productivo liderado por la Unión Europea, el cual tiene como objetivo apoyar el posconflicto en Colombia. La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías, confirmó el apoyo de los proyectos rurales en los 32 departamentos durante el posconflicto. Bueno, la Unión Europea hoy en día tiene el mejor propósito de apoyar todo este proceso de posconflicto del acuerdo de paz con proyectos específicos. Ya tienen unos proyectos funcionando para unos, no funcionando, sino aprobados para unos departamentos y vienen otros en marcha sobre una inversión que ellos tienen para el país. El director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, también aseguró que se encuentran articulando agendas para apoyar a las regiones en los programas sociales. Relacionando un poco las agendas de ellos con las agendas de los gobernadores para que podamos tener una mayor, digamos si se quiere, información sobre cada uno de esos temas que nos permita ir avanzando más rápidamente en la preparación en el terreno, ya en las regiones, de lo que se va a necesitar para que estos proyectos sean una realidad. Será el campo el mayor beneficiado con este apoyo de la Unión Europea, gracias a las buenas relaciones con la FED Departamentos y los gobernadores del país.